Siguen las empresas privadas utilizando la cabladura pública de Encali. Ustedes pueden observar aquí esta gente de privados de telefonía y de televisión por cable utilizando pues la infraestructura pública de Encali, las empresas municipales públicas de la ciudad de Santiago de Cali acá en Siloé. Si lo voy a decir y te veo para donde entra la teoría ciudadana con estos empleados privados utilizando pues la infraestructura pública e inclusive hay una irresponsabilidad de estos privados que los tienen contratados en Encali y le prometen internet a la gente y es una forma de demorar el mal servicio porque nunca los conectan a los dos o tres meses que no, que no hay pares y una cantidad de mentiras para poder ir acabando la telefonía pública de la ciudad. Es pública la telefonía y entonces lo público es malo pero lo privado sí y estos señores usan los postes públicos de Encali Siloé para el mundo entero denunciando pues desde la teoría ciudadana estos personajes empleados privados que usan la postadura de Siloé y lo de ellos sí es interesante, lo de ellos sí es bueno pero lo público es malo.